Continuamos patrón de la manera profesional con lejasta Fuerza Fresanil, hoy 3 de abril de 2024, caminando con estos estudiantes de la Universidad Nacional de Palmiro. Venimos caminando desde allá, desde la Universidad Deportiva. Saludos a Andrés Grigolú, Isabela, Pilar, Miguel, Richie, Ani, Dice, Manani, Regifo, Andreas, Rubi. ¿Cabezadas? ¿Sí? ¿Cuántas gradas? ¿Cuántas de los que llegaron? ¿Cuántas gradas? ¿Cuántas gradas? ¿Cuántas gradas? ¿Cuántas gradas? Un poquito menos. 180. ¿Casi? No, un poco más abajo de los 180. ¿150? No. ¿185? ¡Casi! Esa es 172 ¿Quién les contó? ¿Quién les contó? 172